BTSS Quinte Yung, también conocido como V, será conseguir el apoyo de 2D Radio para su próximo cumpleaños. Ambos proyectos están organizados por su club de fans chino, China Beidu V-Bar. El 30 de diciembre, su canción navideña Viral Snow Flower se reproducirá varias veces en Capital FM. Es la estación de radio más popular del Reino Unido que llega a la mayor población de jóvenes. Este será el primer apoyo de ídolos del K-Pop en Capital FM del Reino Unido. El segundo es el mayor apoyo de radio coreano para un ídolo del K-Pop. El proyecto cubrirá 5 canales de radio con la mayor población de oyentes. 14 programas diferentes transmitirán su anuncio el 30 de diciembre. El anuncio de cumpleaños de T-Yung se transmitirá en estas 5 estaciones de radio. KBS MBC SBS YTN CBS El actor de voz de Squid Game, Ji-An Jung-Sho, también participará en el proyecto. El actor de voz de la 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 voz de Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.